Sobre el arco iris Es una versión en sol, en la escala de sol, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol Introducción, sol, si menor, la menor y re7 Sol, sol, si, re, es sol, si menor, si, re, fa sostenido y si menor, la menor, la, do, mi y re7 Re, fa sostenido y do, la, do Esa sería la introducción Luego, la melodía Sol, sol, fa, re, mi, fa, sol, sol, mi, re Esa sería la primera frase Segunda frase Mi, do, si, sol, la, si, do, la, fa, sol, la, si, sol Y ahí viene un adorno Es sol, fa, mi, si Pero el sol lo vamos a hacer con mi Y fa con re Y lo El mi con do, perdón Y luego el si Hacemos do, ra sostenido, fa sostenido y si Con bajo en re Es un Re con novena disminuida Entonces Aquí damos el bajo de la Y luego el bajo de re Es un acorde de la menor Con un acorde de Re Con sexta Y novena disminuida Entonces Vamos a Antes de pasar la segunda parte Ver los acordes Sol Junto con el acorde de sol Sol Mi menor con la izquierda Si menor Yo hago un si menor con séptima Si, re, fa sostenido, la Y aquí hacemos Fa, re, mi, fa, sol Y en la nota sol Hacemos un acorde de sol siete Sol, si, re, fa Y estoy haciendo la inversión Re, fa, sol, si Y de ahí paso a do Con las notas Sol Acorde de do Mi Con un acorde de mi menor Re Con el acorde de sol Y luego hago Re menor con séptima Re, fa, sostenido, la, do Y luego Re, fa, sol, si Primero re menor Luego sol siete Para pasar a do Y la melodía Mi Con el acorde de do Do Con el acorde de la menor Acorde de sol Si, sol, la, si, do Y aquí el acorde de mi menor Mi, sol, si La menor La, fa, sol, la, si Acorde de re siete Sol y la do no Podemos usar nada más el bajo Podemos hacer el acorde La menor Y aquí hago re siete Re, fa, sostenido, la, do Mientras aquí hago el re con novena disminuida Y si Que es la sexta Al mismo tiempo y estoy viendo Repaso Sol, mi, fa, re, mi, fa, sol Siga, hice el acorde de sol Mi menor, si menor Y sol siete Sol, mi, re, hice el acorde de do Mi menor Y sol Sigo Mi, do Hice el acorde de do Y la menor Luego Si, sol, la, si, do Hice sol Y luego mi menor La, fa, sol, la, si, sol Hice la menor Re siete Y sol Y el adorno Y se repite exactamente lo mismo Se repite exactamente lo mismo Segunda parte Re, si, re, si, re, si, re, si, re, si, re Si, re, cuatro veces Si, re, si, re, si, re, si, re Pero comenzamos con un re Re, si, re, si, re, si, re, si, re, si, re Y luego Do, re, do, re, do, re, do, re También cuatro veces Do, re, do, re, do, re, do, re Mi, mi Bueno, esa primera frase De la segunda parte se acompaña con Sol Y luego Si menor Aquí Si menor es Si, Re, Fasenio, La Pero es aquí la inversión Luego Do, Re, Do, Re Y hago La menor Y Mi menor Ahí va otra vez Re, Si, Sol Si menor, La menor Y Mi menor Sol Igual que la introducción Sol, Si menor La menor Y Re, Si, en esa parte Donde hago Mi, hago Sol Si menor La menor Y otra vez, segunda frase De la segunda parte Re, Si, De, Si, De Si, Re, Do sostenido Do, Mi, Do, Mi Do, Mi, Do, Mi Entonces Re, Si, Re, Si, Re Si, Re, Si, Re Ahora Do sostenido Do, Mi, Do, Mi Do, Mi, Do, Mi Si, Cuatro veces Si, Cuatro veces Cada figurita De esas Fa, 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 La, Si En Fa Bueno Aquí en Re, Si Le hago Sol Luego aquí Hago La7 En Fa Hago el acorde De Si menor Luego Fa Suena menor La Junto con La menor Y Si Junto con Re7 Y ya Se repite Entonces va este Un repaso Introducción Tema Tema Hago La menor Y Sol Siete Luego Entonces Esa sería La primera Parte Y se repite Aquí Lo que hago Cuando hago Mi, Do Hago Hago Do Y bajo Para La menor Luego Si Yo también hago Hago las bajaditas Diatónicas De Sol La Mi Y de Do Hago Do Si Es lo que hice ahorita Pero eso es más complicado Luego Segunda parte La segunda frase La segunda frase De la segunda parte Y aquí estoy haciendo un La7 Pero con la derecha Estoy haciendo Sol Si Bemol Dostenido Mi Es un Novena Disminuida ¿Verdad? Y luego Si Si menor Aquí Fa Sostenido Menor También Se podría hacer Un Fa Sostenido Disminuido Pero suena así La menor Y Re Y otro Esa es el tema Y así termina Esta melodía Que se titula Sobre el arco iris Es un tema De Una Película Que se llamó Mango de Oz Entonces pues Espero que se haya comprendido Mi canal se llama Tutoriales Breves